En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, día 11 de nuestro caminar para consagrar a María, por eso primero preparemos nuestro corazón diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reina, hagas Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdonen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega Señor a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dulce, Madre, no te alejes, tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes, ya que me proteges como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. El corazón de Jesús, ya falta muy poco para el gran día, que eran solo dos días, que son muy importantes. ¿Te acuerdas que la consagración a la Virgen es el camino más fácil para llegar a Jesús? Cuanto más conocemos, llamemos a la Virgen, más y mejor conoceremos y amaremos a Jesús. La Virgen no lleva muy rápido a Él, ella es un atajo. ¿Y quién es Jesús? Tú ya lo sabes, Miguel. Jesús es el Hijo de Dios y María. Jesús es hombre y Dios, al mismo tiempo, como hombre, tenía hambre y sed, se cansaba y dormía, y también lloraba. Pero como Dios, caminaba sobre las aguas, caimaba las tormentas, y hacía ver a los ciegos. Jesús es Dios y hombre, y descubrimos esta gran bella cuando miramos su corazón. Su corazón es como el nuestro, también es el corazón de Dios. Por eso su corazón es muy especial, porque es de un hombre, como nosotros, pero que ama como el amor de Dios. Ahora te contaré una historia que nos revela los sentimientos del corazón de Jesús. Había una vez una monjita muy buena y rezadora. Su nombre era Margarita María. Un día, cuando estaba rezando, en la capilla, se le apareció Jesús, llevando en la mano su corazón traspasado, con una corona de espinas y fuego. Y le dijo a Margarita, Este es el corazón que ama mucho a los hombres, pero solo reciba cambio, ofensas y ingratitudes. Ella lo entendió muy bien. Jesús le mostró su corazón, que estaba muy triste, porque muchas personas se olvidan de él. Comenten pecados y ofenden. Desde el mismo día, Margarita decidió amar mucho a Jesús, para poder así, consolarle. Todos nosotros, tenemos que consolar a Jesús, tal como lo hizo la Virgen. Pero, ¿cómo lo consolamos? Es muy fácil. Solo tienes que amar a los que no aman. Rezar por los que no rezan. Hacer sacrificios por los que no hacen sacrificios. Y pintándote bien, por los que no se pintan bien. De este modo, uniendo tus pequeñas espinas a las del corazón de Jesús, aliviarás sus dolores. Como propósito de este día, harás a un sacrificio, para consolar a Jesús. Ayuda en casa, comparte tus cosas, o deja de hacer algo que te gusta. Y ofrece una oración por los pobres, pecadores que no aman a Jesús, y a María. Ahora rezamos la oración. Oh, Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, toro mi ser, ya que soy toro tuyo. Oh, Madre de bondad, guáidame y defiéndeme. Como cosa, y posesión tuya. Amén. Suan Liz María, rega por nosotros.